Hola a todos, muchas gracias por venir. Sé que no hay ningún partido ahorita ni nada así. No estamos perdiendo nada. Pues, Super Bowl. Super Bowl. Quiero agradecer a mucha gente. Entonces, hemos llegado a este punto después de un largo trayecto y para algunos doloroso. Pero ha sido provechoso, yo sé. Quiero agradecer a Juan Manuel López que me ha ayudado mucho en todo este proceso del semestre. Muchas gracias, Juan Manuel. Quiero agradecer a los papi opinadores. Entonces, punto co-internet y a Brigadio Gutiérrez. Muchas gracias. Desde el co-internet tenemos el cuarto se han perdido, ¿verdad? El cuarto. Entonces, el co-internet también. Juan Diego, uno de los jugadores. Él creyó mucho en este proyecto. También Santiago. Andrea, que nos ha colaborado mucho en PR. Todo ese equipo, desde el principio, han creído en esto y sin ese patrocino no hubiéramos podido obtener el éxito que hemos tenido. También, en Brigadio Gutiérrez, tenemos a Andrés Umaña y también Isabel. Isabel está aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Entonces, Andrés D.C. Y no, quedó feliz. Hubiera venido ahorita, pero su esposa va a tener otro niño y su jefe, su esposa, no lo dejó. Entonces, entonces, se te quedó de ti. Entonces, básicamente, Ateo, muchos saben la historia, pero lo voy a contar para los que no saben. Básicamente, yo lo estuve molestando por más o menos seis meses o más. Le decía, Ateo, yo quiero traer esto a Colombia porque yo veía que faltaba mucho en Colombia. Honestamente, a Colombia le falta como descartarse. Tenemos Chile, Argentina y especialmente Brasil que están andando tan rápido con todo lo que tiene que ver con empresas de Internet y yo veía a Colombia que todavía no había arrancado en mi opinión. Y yo lo llamaba y le decía y lo agarraba en los almuerzos y decía, Alan, no te puedo hablar ahorita, pero qué bueno que eres tan persistente. Tenemos que hablar. Entonces, seguíamos, seguíamos, lo mandaba a correos y al fin firmamos en diciembre para traer esto acá y él ha estado tan entusiasta sobre Colombia y hasta lo han criticado porque empezó en América Latina por Colombia y realmente para mí él lo que sabe es que el impacto que él puede tener acá es muy grande y va a ser muy grande. Ok, Ateo, ¿qué más? Ateo, hay muchas cosas pasando ahorita en el Clown Institute. Para los que no saben qué es el programa son cuatro meses de ayudar a empresarios a desarrollar su idea y no analizamos la idea al principio. Esto analizamos es el emprendedor. Entonces, todos los emprendedores acá llegaron acá porque fueron evaluados con un examen es muy de datos. Es un examen que correlaciona el éxito con las respuestas que los que están tomando el examen y no pasaron varios, muchos que no tenían la aptitud para crear empresas de alto impacto. Los que sí pasaron son los que tenían la aptitud y durante el programa esos 34 personas que empezaron entonces los testeamos los probamos a ver si esa aptitud lo estaban mostrando llegamos a los nueve que se van a graduar hoy y los certificados no han llegado pero están en camino. Vienen en camino. Entonces, son nueve emprendedores que lograron esta gran hazaña y ellos les dirán qué clase de hazaña es y son siete empresas y son siete empresas más que este país. Ayer fui a una reunión que Christian organizó, patrocinó a todo y varios estuvieron ahí y hablaban no, lo que necesita el país es deal flow, son negocios para invertir porque van a tener fondos de inversión. Pues aquí estamos graduando siete nuevas empresas que ellos pueden mirar para invertir. Entonces, hay mucho potencial, mucho por delante y ahorita van a escuchar los emprendedores pero más agradecimientos. Entonces, en honor a Bolillo quiero decir quiero agradecer a las familias, las esposas, todas las familias que han sacrificado bastante aquí y a varias esposas, se supone que ahorita llegan mi esposa, han sacrificado bastante, yo creo que ni les preguntamos porque no queremos escuchar a Juan se ha llegado por el tiempo. Entonces, les agradezco mucho un aplauso para las familias. Ok, ¿a quién más quiero agradecer? Ok, no, quiero agradecer a los mentores que van a ir acá. Tenemos Christian Borke de Ceremania, que está Juan Manuel Dano. Perdón, ¿tú no? ¿Pero yo no fui mentora? No, pero Alfredo Daniel es el nuevo fundador de Ceremania que voy a nombrarte. Entonces, otros mentores, Camilo Gómez de Mandarraia, Chavo, Mauricio Pegarano de Zyre Studios. ¿Quién más? ¿Nentores? ¿Quién más está acá? Andrés Humana es mentor. Y quería nombrarlos todos, perdón, yo sé que no es divertido escucharlo, pero como dieron su tiempo quiero nombrarlos. Entonces, Alejandro González también de Zyre Studios, Alejandro Recio, Alexander Torrenegra de Let Me Go, Alan Davis que vino a echar a Nuga, Tennessee y le hizo mentería. No es mentor, pero Andrés Pareto que estuvo aquí ayer habló con varios fundadores. Ojalá eso cambie y vaya a ser mentor en el futuro. Antonio Fayase, nunca puedo decir el falas, ¿cómo? Fayase, que está en el gobierno, Brian Reckward, Brian Reale, Catalina Gerard, Cynthia Traeger que vino de Washington, D.C., Esteban Mancuso, Guido Becker, que ojalá está escuchando lo operado hoy de la rodilla, José Vélez de Juegos Online, Leonardo Suárez, Luis García, Martin Strindf, Nick Bailey casi vino, pero no pudo venir, es un emprendedor muy reconocido, Nico Pérez que lo conocieron hace dos semanas, vino de Londres, y Ranjir Comarán, que es el CEO, el fundador de UCENIT, esos son los mentores que tuvimos este semestre y muchas gracias por ellos. En la audiencia tenemos Andrés Waltraff y Alejandro Delgado del gobierno, del Mintic, Ministerio Tics, que maneja Google para una región grande que incluye Colombia, Steven Chang que viene directo de Nueva York, NYU, ¿dónde está Steven? Ah, Steven, ok. Carlos Banegas de la revista Dinero, Catalina Sánchez de Ventures, también Dinero, Juan Manuel Aparicio, que es el cofundador de Iguía, ¿dónde estás Juan Manuel? ¿Dónde estás? Ahora sí, ahí está, perdón, entonces, Andrés Botero de SAP, Miguel Londoño del Centro de Ecología y Desarrollo Stuttgart, que nos acompañan a unas millones, ¿alguien más que no, hombre? Bueno, pues, sí ha sido una trayectoria interesante, yo creo que ustedes están de acuerdo, ahora la dinámica va a ser la siguiente, entonces, cada emprendedor que vamos a hacer en orden alfamético del nombre del educador va a dictar su pitch y va a ser alrededor de 5 minutos, durante las sesiones lo que hemos hecho es que básicamente tiene que hacerlo dentro de un minuto, tiene que hacerlo dentro de 3 minutos, eso es simplemente para entrenar, para tener poco tiempo, porque a veces con los inversionistas hay poco tiempo, ustedes son inversionistas todos, hasta los fundadores, los compañeros y cuando acaban su pitch de más o menos 5 minutos vamos a hacer preguntas y respuestas y por favor vayan pensando en preguntas que tendrían antes de invertir en ellos y después pasar al siguiente, etc., hasta que los graduamos a los 7 empresas, listo, con eso empezamos, muchas gracias a todos.